Todos los 26 de enero desde 1975 se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. Se da con la finalidad de sensibilizar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, expresó la diputada Benita Arbizú, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Los objetivos del Día Mundial de la Educación Ambiental son sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno, al fin de generar alternativas y soluciones, destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, generar estadísticas medioambientales para las tomas de decisiones, incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales. Arbizú destacó que Nicaragua cuenta con la Ley 217 que tutela y promueve la educación ambiental. Asimismo, destacó la política de lucha contra la pobreza del gobierno que también protege el medio ambiente. Entre éste se establece la continuidad de promover la educación ambiental y formación de valores ante el cambio climático, fomentar el cuido, resguardo y conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, reforzar el diseño e implementación de las políticas, programas, proyectos ambientales y de protección de los recursos naturales, entre otras. La educación ambiental es un proceso permanente de formación ciudadana, formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de los valores, conceptos y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. La educación ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y modelaje de conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental. Noticias 12, Darlen Tellez.